Bienvenidos al hotel, siete estrellas más caros del mundo, donde la vida es más cara que en Tuguay, otra parte del mundo. Donde si quieres descansar, 500 barras en la semana, para dormir tendrás que aflojar, 100 baritos cortas de un lugar. Música Aquí gozarás del rancho, da comida por módico presión, podrás disfrutar un cigarro llamada celular. Música No juegues a hacer calles, tu paledores no te visitarán. Música Tu vieja, si dejaste amores, te visitará de modo por lugar. Música Muchos leones se vuelven gatitos, un tiro con nadie se aventarán. Lo más preciado es tu libertad, cuídate hermano y ponte a chambear. Aquí gozarás del rancho, da comida por módico presión, no podrás disfrutar un cigarro llamada celular. Música Aquí gozarás del rancho, da comida por módico presión, No podrás disfrutar un cigarro llamada celular. Música 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 Gracias.